Muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Tu belleza incalculable y esos ojos adorables El color del primer grito de la hora Muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Y desganar y vier tu vientre y bajar al mismo centro Y soñé hasta la cima de tu cielo Y me sentí a ti y soñé de ti Hasta unirte y te suspiro Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Muchas cosas que me gustan de ti Muchas cosas que yo adoro de ti Esos labios que humedeces El puro fuego entre mis manos Y es que tú estás y ya Puedes me gustan de ti Gracias por ver ¡Bien!